En otras noticias, el ministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, se refirió al avance a trabajos en el departamento de Guatemala. Encontramos aquí en Misco, específicamente en San Cristóbal, haciendo una supervisión en lo que se conoce como el Boulevard Sur. Esta es una ruta alterna cuando tenemos problemas en la Vialobos o problemas en la Aguilar Batres. Pero ahorita sí dejaron bonito, gracias a Dios, y rinde más la gasolina por lo mismo. Si invertís en infraestructura vas a mejorar todos los habitantes. Ahí vemos la inversión, el producto de nuestros impuestos, de ver las carreteras. Nos encontramos aquí en un tramo carretero que durante muchísimos años estuvo abandonado, que da acceso a Ciudad Quetzal, donde circulan miles de vecinos y de guatemaltecos, y que estaban en muy malas condiciones, hoy ya está transitable, está en buenas condiciones. Las obras se ven, cualquier persona dice que ellos nada más están sentados y no se fijan de lo que hay en el transcurso del camino para la humanidad, pero gracias a Dios se está viendo la obra que se está haciendo. Así que estamos cumpliendo el mandato que tenemos de hacer una supervisión profunda de los trabajos que se están realizando, que los trabajos se realicen de forma puntual, que beneficien a miles de guatemaltecos. ¡Gracias!